Música Aprendí a fingir, a hacer que no importara estar tan disociada de mi Me sentí tan frágil, tan rota, con una sonrisa en la boca Mi pena la llevo por dentro, tuve, heridas que sangran Haciendos que oculto bajo del pecho, tras esta mirada Me perdié, perdón por cada vez que me fallé Mi pena la llevo por dentro, tuve, heridas que sangran y nadie ve Pero sé que devolveré una por cada vez que yo lloré Yo también he ocultado mi cuerpo también He escondido mis miedos también Fui capa a capa, creé una coraza con la que disimular mi piel Yo también me he visto ceder Yo también he vuelto a caer Me he echado a perder por ti Para complacerte Mi pena la llevo por dentro, tuve, heridas que sangran y nadie ve No ves que Ya he malgastado demasiado tiempo Juzgándome a base de leyes impuestas Queriendo ser, ahogándome Con cada mirada incapaz de saber ver que Lo bello es lo imperfecto Yo también Yo también he ocultado mi cuerpo también He escondido mis miedos también Fui capa a capa, creé una coraza con la que disimular mi piel Yo también me he visto ceder Yo también he vuelto a caer Me he echado a perder por ti Para complacerte Me vi moldeándome Y ahora el viento Este molde que oprimé ¡SUScríbete al canal!